¡Ooooh! ¡Álvarez! Aquí está el Canelo Álvarez, su quinta pelea en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Muy, muy querido en esta capital nayarita, debutó en este lugar precisamente el 2 de marzo del 2007. ...Rigoberto González, como comisionado, el señor Jorge Armando Ortiz, referee para este encuentro, Ignacio Arellano. Vengan, por favor. Aquí está el referee, Ignacio Arellano, los llama a combate. Acuérdense que esta pelea de campeonato, su intervención va a ser muy importante. Quiero una pelea limpia, por favor. No quiero intervenir en faltas. ¿Entendido para los dos? Sí, las reglas ya las saben. Ya se lo cuente. Breves las indicaciones, guantes de manufactura mexicana para esta pelea. Dos ponchadores, frente a frente, a través de Televisa Deportes, en vivo para toda la República Mexicana. Michel Rosales, el bravo, y Saúl Álvarez, el canelo, y la crónica de Alfonso Morales, aquí en Televisa Deportes. Gracias, gracias, Eduardo Camarena, amables amigos de la República Mexicana. Bienvenidos a la tradición. No pierdan ustedes de vista a este hombre del pantaloncillo blanco, que es impresionante, que es devastador, que es un aplicador. Brutal de Trinito Tolueno, un hombre que marcha invicto en el terreno profesional. Y cuando hablamos de grandes peleadores, sin duda alguna, de pegada maciza, de pegada verdaderamente sólida, tendremos que rememorar a Saúl Torres. Un hombre que apareció allá en el año de 1940, el 9 de noviembre, cuando enfrentó al chino Tony Marr. Hay que recordar que Saúl Torres, señores y señores, hoy, hoy, es rememorado. Bueno, aquí tienen ustedes a ver, Eduardo, si alcanza a leer qué es lo que dice en el dorso del canelo, no sé si está tatuado. Es un mensaje de agradecimiento al ayuntamiento de Tepic, Nayarit. Muy bien, bueno, pues aquí tienen ustedes la óptica, la óptica de Eduardo Camarena Reyes. Ahí lo tienen ustedes, Michal Rosales, ambos colocados en el centro de la plataforma. Aquí no pierdan ustedes de vista este canero de pelo castaño de piel clara. Un hombre que no pierdan ustedes de vista, la mano derecha, ¿qué se puede esperar de esta confrontación? Ricardo, ahí lo tienen ustedes, gancho izquierdo a la zona hepática. Y qué manera de meter la mano derecha, le están aplicando el 8 de protección. Fue un verdadero poema, fue un trozo excepcional. Le metió la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Y vaya derecha. Lo tomó entrando, moviendo la cintura, lo conectó fuerte el canelo para enviar a la lona a un hombre que lo supera en esta altura y en alcance. De manera, amables amigos, que tiene la bazooka humiante. Vaya manera de meter, vean, va hacia el frente. Este que es el pupilo de Edith Reynoso, del Chepo Reynoso. Donde quiera que esté, recordamos a Julián Magdaleno. Un hombre que forma parte ya de la leyenda, pero es un hombre que va hacia el frente. Hay que recordar que Televisa lo trajo cuando venció al Mazatleco Fisch, Eduardo Camarena, ya en Polanco. Sí, lo noqueó en un round de manera impresionante este canelo, que pega durísimo. Y además tiene una muy buena técnica la ofensiva. Mientras tanto, la izquierda en forma de gancho a otro golter excepcional que fue campeón mundial. El inmenso puño de Jorge Baca, el hermano de Felipe. Y de ambos colocados de espaldas a las hojas aparece este que es el canelo que le mete en la mano derecha recta. Producción y dirección de Rafa Cano, la asistencia es del arte Víctor de la Vega. El equipo técnico de Televisa Deportes, como siempre, presente en los grandes eventos. Mientras tanto, el acercamiento. Y vean nada más como Michel Rosales, el hombre de San Luis Potosí, el paisano de Rosalía Muro. Vean nada más como la tez contrasta con el pelo cano y por eso nace eso de Canelo. Porque dicen que para ser Canelo hay que tener pelo castaño y tez blanca. Mientras tanto, el Canelo Urbín es un hombre que... ¡Vamos! Cuando combatía, se calentaba por ahí del episodio número 7. Termina el primero. ¡Cierto! ¡Fuera! ¡Vamos! Aquí está el segundo round de esta pelea. Saúl Álvarez de blanco el Canelo y Michel Rosales, el de San Luis Potosí. Gancho que lo envió a la lona Ricardo Finito López. Y vamos a ver si puede recuperarse este peleador potosino, Michel Rosales. 25 victorias, 22 por knockout. O sea que también pega muy fuerte. Sólido golpeo de Michel Rosales. Gracias a don José de Jesús Piña Zárate por toda la información que nos ha proporcionado. Del Bravo, que aquí recibe un gancho izquierdo. A punto de ir a la lona otra vez, el punto fino del Finito aquí en Televisa Deportes. Moviendo bien la cintura, deberá seguir por este camino el Canelo. Ya que así pudo tirar ese gancho de derecha a la quijada, tomando mal parado en el primer asalto. E hizo visitar la lona a Michel Rosales. La potencia está del lado del Canelo, el tapatío, que muestra su buen repertorio de golpes aquí alternando el castigo abajo. Intentando hacer más fuerte la ofensiva en este segundo episodio. Más alcance, los brazos más largos de parte de Michel Rosales. Y vamos a ver si puede establecer ese dominio. Es lo que más le conviene a Ricardo, tratar de establecer la pelea en la larga distancia. Este joven que tiene un récord realmente impresionante, Michel Rosales. Y no menos sobresaliente y apantallante lo que ha hecho el Canelo en su carrera profesional. Con 25 victorias, sin derrota y 18 knockouts. El Canelo haciendo fintas, son fundamentales para el triunfo. Es ese engaño de tirar un golpe y disparar otro no esperado, por el contrario. Pero debe mover la cintura y no bajar la mano izquierda. Ya que queda perfilado para la derecha de Michel Rosales. Buena izquierda del Canelo ahí manteniendo ese ritmo de combate. En este segundo round mueve la cintura, trata de quitarse los golpes con el bending. Interviene el referee Ignacio Arellano. Doctor Alfonso Morales, virulento segundo round. Efectivamente están humeantes las bazucas Eduardo Camarena. De ambos contendientes en cualquier momento van a hacer explosión. Parece que la pelea no va a llegar a la larga ruta. Los dos pegan muy fuerte. Y ahí está el Canelo con un óper de mano derecha. Otra vez la combinación izquierdas y derechas a la cara de Michel Rosales. El bravo trata de responder. Pero de inmediato se nota la calidad de la pegada de Saúl el Canelo Álvarez. Buena izquierda, otra vez el gancho de Zurda. Y repite con buena manufactura. Y la derecha recta. Parecía que se iba la lona en este segundo episodio. Michel Rosales se nota la contundencia del Canelo que pega durísimo. Y aquí tratando de reaccionar el bravo. Amables amigos de Televisa transmitiendo en vivo desde Tepic, Nayarí, de la tierra de Nayar. Recordamos 28 de julio de 1923. Surge la primera pelea en la división de los Pasos Walters. Cuando enfrenta Tommy White, el hombre que trajo a la capital de la República Mexicana. El gancho izquierdo a la zona hepática. Y que inmortalizara el inmenso Luis Villanueva. Pánamo venció a Jimmy Dondi por la vida del cloroforma en el episodio número 2. Mientras tanto Eduardo Camarena. Michel Rosales no es papita. Es un hombre que también tiene con qué querer. A este Canelo que debe de estar atento. Él siguió el proceso para los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Su hermano Guadalupe, el Bronco Rosales, también es un muy buen peleador. Pero aquí está cediendo ante la mayor potencia de Saúl el Canelo Álvarez. De manera que aquí vean como mayor estatura y mayor alcance para este que... ¡Céntalo! ¡Céntalo! ¡Vamos! Michel Rosales, otro grande del estado de Jalisco. Fue Jorge Rosales, ex campeón nacional de la categoría de los Pasos Walters. ¡Vaya Zafarranchos de combate con el ídolo de la comarca lagunera! Carlos del Caluca Río se llenó. La arena olímpico laguna de los hermanos Dive. Ese día la gente se quedó afuera. Fue una pelea extraordinaria. ¡Vean nada más! ¡En la zona! ¡En la zona en la lucha cuerpo a cuerpo! ¡Cara a cara Ricardo López! ¡Ahí también hay uno! Atento al contragolpe el Canelo, recibiéndolo, moviendo la cintura y conectando fuerte ese óper de mano derecha y luego la izquierda al rostro. ¡Qué manera de meter ese óper de mano derecha! Amables amigos, transmitiendo en vivo. Rafa Cano, la hora puntual del centro de la capital de la República Mexicana. Macha, mano derecha martillada. Mientras tanto, Eduardo, tú que tienes el crono a la mano, ¿qué horas son? Aquí en Tepic, las 10 de la noche, con 14 minutos, en el centro del país, 11-14. Gracias, Eduardo. Mientras tanto, de espaldas a las hojas, ahí está Michel Rosales, que le metió la mano derecha, pero de inmediato. Se ve que donde aparece el Canelo y tira, hace roncha en la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Es donde no debe de ofertar, donde no debe de dar. Este que es Michael Rosales, es a distancia al Canelo, porque ahí es devastador, es un hombre de los golpes curvos. Es un hombre que no pierdan ustedes de vista, la mano derecha del hombre de la tez blanca. Óper de mano diestra en Guadalajara, Jalisco viviendo. Este que es el nuevo ídolo del boxeo de la República Mexicana, y Televisa se lo presenta en exclusiva. Este hombre que es un babyface, como cuando arribó al boxeo profesional. Oscar de la Hoya, después de tener en el año de 1992, una exitosa aparición, ganando el campeonato de peso ligero. La medalla de oro allá en el Palacio de Baladón, de Baladona. Nada, lona fue el escenario, de espaldas a las hojas, vea nada más. Se ve más reposado, terminando el tercero. Aquí estamos en el cuarto round de este combate, Saúl Álvarez de Blanco y Michel Rosales, el de San Luis Potosí. Falla el Canelo, ese gancho izquierdo. Se le nota más confianza en este momento a Michel Rosales, y el Canelo vuelve a fallar el izquierdazo. Eso es la distancia en el boxeo, estar certero a la hora de soltar las manos, es lo que marca la distancia en este deporte del boxeo. Y ahí está el peleador de San Luis Potosí, le gritan en su esquina, no dejes que se crezca. Y es que Michel tiene buen boxeo, ya decíamos, siguió el proceso olímpico para Sidney 2000. Conoce perfectamente la técnica, y ahí lo castigaron con un gancho abajo. Y el remate de derecha, el golpe de uppercode, el gancho ascendente, que marca muy bien el Canelo. Este ídolo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como el Güero Papero, como el gran José Becerra, como grandes ídolos que ha tenido la capital jalisciense en materia de boxeo. Salvador Martínez Carrillo, se llama el Güero Papero. Ahí está a la izquierda de parte del Canelo, endureciendo el castigo, uppercode de mano derecha. Trata también de responder en ese mismo tono Michel Rosales, el punto fino del finito aquí en Televisa Deportes. Más velocidad y precisión por parte del Canelo Álvarez, pero cuidado con dejarle toda la iniciativa a Michel Rosales, que sigue entrando con más confianza, conectando sus envíos. Ahí está, atacó con la derecha en avanzada, y luego la zurda, y el Canelo que trata de ripostar con este buen movimiento de izquierda, pero Michel se quita el golpe, simplemente moviendo la cintura. Un saludo a don Manuel de la Vega Moreno, doctor Alfonso Morales, de los grandes locutores de la XEQ, en Televisa Radio, don Manuel que es aficionado al boxeo. Nuestro cariño para ti Manuel, por tu alto índice cultural único. Aquí está a la derecha, otra vez el Canelo se queja de un golpe a la nuca. Este joven de San Luis Potosí, Michel Rosales, falló la derecha volada, y vuelve a atacar Michel, con mejor repertorio en los golpes rectos, de parte del peleador potosino, marcando la distancia, ahí con la izquierda, y la derecha en corto, y lo puede dejar que se crezca, y ahí va a ser peligroso el peleador de San Luis Potosí. El Canelo tiene que acelerar de inmediato ya, porque está mejorando en su desempeño Michel Rosales, después de un incierto primer episodio, ahora llega con mayor frecuencia, con ese jab de izquierda, que está repitiendo de manera cada vez más frecuente, y el gancho de Zurda, y la respuesta, ahora muy intermitente del Canelo. Aquí están las indicaciones, el quinto episodio de la experiencia, doctor Alfonso Morales. Eduardo Camarena, aquí arrancamos, amables amigos, episodio número 3. A el 5, bueno, pues imagínate cómo está el Fandango, amables amigos, y ya hay que recordar, que está en disputa el Centro Welter, 66 kilos, 663 gramos, y cara de boxeo, que avala el Consejo Mundial de Boxeo, y que está en poder, este que es el Canelo, al cual Rafael Mendoza vino a la esquina, Rafael Mendoza es uno de los grandes sabios del boxeo, junto con el maestro Víctor Cota León, y le dijo, Eddie, Eddie Reynosa, que tire, Eddie Reynoso, que tire la mano izquierda, en forma de gancho, a razón hepática, y... Si el Canelo, el campeón número 37 de la Federación Artoamericana de Boxeo, le hace caso, hay que recordar, Eduardo, a un competidor olímpico en el año de 68 de los Estados Unidos, y que fue, Mando Muñiz fue primer campeón, de la Federación Artoamericana de Boxeo, en los Walters, Eduardo. De Ciudad Delicias, Chihuahua, En estas tomas de Marcial Chávez y David Bretón, en el ring podemos apreciar la mayor cantidad de golpes que está disparando este joven, Michel Rosales, tomando confianza, y un peleador con confianza es cada vez más peligroso. Eduardo, Eduardo, ya tenemos aquí con el finito, ¿Cómo van las puntuaciones hasta este momento? Han dado las puntuaciones, y los tres jueces han votado a favor del Canelo Álvarez, quien va arriba en las puntuaciones 39, 36, 40, 35 y 39, 36. Nacho Arellano, tercero sobre la superficie, el orgullo de Mazatlán, Sinaloa. Saludos al queridísimo doctor Pepe Tirado, la mano izquierda en forma de recto, pero siempre, siempre que sucede este tipo de confrontaciones, puede haber confianza. Michael Rosales va hacia el frente, pero el que tiene la pegada brutal, el que tiene, esa mano derecha con un golpe curvo, vaya óper que le metió, ahí este mocetón, este impresionante aplicador de cloroformo, como lo hiciera aquel inolvidable, Álvaro Gutiérrez, que peleas con Raimundo, el Batlin Torres, dos auténticos expresos, dos auténticos tanques, la mano izquierda de gancho volado de mano derecha, Ricardo. Quiere mantener la ventaja el Canelo, debe tirar combinaciones rápidas, explosivas, y salirse enseguida, para no ser conectado por Michel Rosales, que síguese al frente. Ahora que Eduardo hablaba de los grandes de Guadalajara, hay que recordar que Raúl Rodríguez fue un peleador largo, 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 que fue campeón nacional de las pesos, Walters, y su facultad, su característica principal era tirar a la distancia, como lo está haciendo, este que es el Canelo, pero va por él, le metió la mano derecha, la crispa a los dientes, se queja Michael Rosales, eso es un suicidio, no le puedo decir a Nacho Arellano que le pegaron en la nuca, porque el referee está lejano, y ahí, ante un pegador espectacular, como este Saúl, no perdamos de vista. Cuando le cede la iniciativa el Canelo Álvarez a Michel Rosales, este lo aprovecha, y vamos a ver, aquí suena la campana para el sexto round. Michel Rosales de azul y el de blanco, el Canelo Álvarez, de 18 años de edad, el próximo 18 de julio cumplirá 19 años, este Canelo que aquí penetra muy bien, con su gancho izquierdo, y el remate de derecha que pasó muy cerca de la mandíbula de Michel Rosales. Tiene más alcance el peleador de San Luis Potosí, y trata de aprovechar esta ventaja, sin embargo, cuando suelta las manos Saúl Álvarez el Canelo, lo pone en serios predicamentos al peleador potosino. Así que le conviene más a Saúl seguir siendo tenaz a la hora de atacar, no darle punto de reposo a su adversario, que cuando toma confianza y encuentra la distancia, está logrando buenos golpes sobre la humanidad de Saúl Álvarez, pero con menos potencia que los que imprime precisamente el peleador Tapatío, lo que aquí busca alternar el castigo al cuerpo, y de inmediato la respuesta de Michel Rosales, el bravo, el bravo de San Luis Potosí, el punto fino del finito, aquí en Televisa Deportes. Bien, con esos movimientos de cintura a los lados y por dentro el Canelo, evitando ser alcanzado por esos golpes rectos y curvos, por parte de Michel Rosales, mayor precisión y solidez a la hora de conectar el Canelo, debe tener velocidad en sus combinaciones para así mantener la ventaja. Demostrando buena técnica, Saúl Álvarez venció a Eury González en su más reciente actuación, el pasado 21 de febrero. Cumpliendo la mayoría de edad, este peleador Tapatío, y tratando de graduarse arriba del cuadrilátero, como una gran promesa del boxeo mexicano. Siempre es importante para un peleador el saber qué hacer, como Edgar Sosa, como Juan Manuel Márquez, que siempre hacen lo correcto arriba del cuadrilátero Ricardo, y ahí está el óper de mano derecha de parte del Canelo Álvarez. Parece fácil, pero cuando un peleador se agacha, pues hay que tirar el óper, y así lo está haciendo el Canelo, demostrando buena técnica este fajador Tapatío, que aquí pone sobre piernas tambaleantes a Michel Rosales, que sin embargo va hacia adelante, y tratando de acrecentar esta presión sobre el Canelo, que sin embargo no se arredra, y como Los Valientes está respondiendo al tú por tú en esta pelea, demostrando la gran pegada que tiene el peleador Tapatío. Realizando una buena estrategia el Canelo, con la táctica al contragolpe, recibiendo aquí, pintando, viéndose la distancia, cuando finaliza este round, se va al minuto de descanso, de verdad, qué bien se siente después de un fraguroso round, llegar y sentir el hielo en la nuca, cuando vemos la repetición, moviendo, ondeando la cintura por dentro, el Canelo, bloqueando esos golpes rectos, por parte de Michel Rosales. Va ganando la pelea doctor Alfonso Morales, el Canelo, pero para estos jóvenes prometedores, también está el compromiso de convencer al público, y el Canelo es noqueador, y la gente quiere que gane la pelea, por la vía del nocao. Efectivamente Eduardo y Ricardo, aquí en Fisiología del Ejercicio, se establece un concepto que se llama, la deuda de oxígeno, el Canelo empezó más rápido, y vean cómo ha perdido velocidad, es cuando ya, el organismo está buscando, tener una mayor cantidad de oxígeno, y lo que le va a beneficiar a Michel Rosales, es que si él entiende, y en su esquina valora, de que ha perdido velocidad, tendrá que ir, hacer lo que hacía, que realizaba Raúl Rodríguez, pelear a la distancia, no dejarlo a que se acerque, y esto será, una, directriz, determinante, si va la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara, ahí lo van a clavar Eduardo. Aquí está, es un boxeador, que en el contraataque, es muy peligroso, Saúl Álvarez, y nos decía Ignacio Rivas, conocedor del boxeo, aquí en Tepic, la pelea no va a durar, la ruta, porque los dos pegan muy fuerte, y aquí se está despachando, con la cuchara grande, el de San Luis Potosí, Michel Rosales. Efectivamente, amables amigos, aquí lo tienen ustedes, un episodio más, a través de Televisa, la tradición en vivo, vaya ópera de mano derecha, que está conectando, este rubio, este canelo, ahí lo tienen ustedes, cuando si él se va, eso es lo que no tiene que hacer, se le dejó ir, y el otro está más parado, ha perdido velocidad, ha perdido la distancia, y es lo que está sucediendo, lo pueden clavar, a este que es, Michel Rosales, hay que recordar, que el frededor más grande, en la división de los pesos, vueltas, en nuestro país, ha sido el inmenso, Luis Villanueva, para Moquid Azteca, 16 años, como campeón nacional, de los pesos, vueltas, Ricardo. Haciendo un boxeo, defensivo y ofensivo, al mismo tiempo, rematando con este ópera, el canelo, yéndose a la distancia, se queda en este momento, parado, cometiendo un grave error, debe salir, y desplazarse por piernas, sin dar la oportunidad, a Michel Rosales, que se acomode, para tirar sus golpes, en la profusión, de los golpes, se ve mayor solidez, por parte del canelo, pero ya empieza, a abrir la boca. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, a este hombre, que en la Federación Norteamericana, de boxeo, es junto, con Luis Ramón, el Yoriboy Campas, los dos únicos, mexicanos naturales, de nuestro país, mientras tanto, ahí lo tienen ustedes, después de hacer las hojas, le mete el hombro, le mete el antebrazo, ya está abriendo la boca, y eso es lo que establece, la pérdida de velocidad, y hay que recordar, que esa mano izquierda, de Michel Rosales, el de San Luis Potosí, está así, haciendo Diana, en la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara, se está suicidando, Rosales, vaya apellido, del enorme, Don Pancho Rosales, un hombre, que manejara, después de Pepe Hernández, a Raúl, el ratón Macías, después de que Raúl Macías, le pagó 40 mil pesos, a Don Pepe Hernández, en paz, descanse los tres, en la lucha, cuerpo a cuerpo, ahí, está retrocediendo, y la temperatura, aquí Eduardo, está aumentando, si, más de 30 grados, centígrados, en la capital, Nayarita, y está bajando, la intensidad, de su combate, Saúl, el Canelo Álvarez, efectivamente, por la pérdida, de agua, que en lo que, mucha gente, piensa que el agua, las propiedades, se recuperan, de inmediato, eso no es cierto, se recuperan, horas después, se satisface, la sed, pero no los líquidos, no la sales, fuera, fuera, aquí, aquí, el Potosino, Michel Rosales, va a iniciar, el octavo round, con el corazón abierto, y el puño cerrado, el lema, de Saúl Álvarez, se nota, de inmediato, la pegada, del Canelo, pero le está faltando, mayor frecuencia, su golpeo, para tratar, de liquidar, este combate, que está ganando, sí, pero está dejando, crecer, a Michel Rosales, el Potosino, que exhibe, una muy buena técnica, a la hora, de ir hacia el frente, siguió, todo el proceso, para Sidney 2000, pero ya no pudo llegar, a los Juegos Olímpicos, pero adquirió, mucho fogueo, a nivel internacional, buena izquierda, del Canelo, ahí con la derecha, de gancho, sacudiendo, la mandíbula, de este peleador, de San Luis Potosí, Michel Rosales, ahí, manejando, la derecha, a acrecentar, el castigo, el Canelo, pero, en esto del boxeo, es muy importante, la frecuencia, la hilación, de los ataques, para que pueda, darle continuidad, a la ofensiva, el peleador, de Guadalajara, Jalisco, y mientras tanto, aquí reacciona, Michel Rosales, con una buena técnica, disparando, a la izquierda, ahí se enfrascan, en este, breve cambio, de golpes, y de inmediato, va hacia atrás, el Canelo, que me parece, está dejando crecer, a su adversario, Ricardo Finito López, cuando se, decide, hilar combinaciones, conecta bien, el Canelo, pero está dejándose llegar, cada vez más, a Michel Rosales, que está aguantando, la pegada del Canelo, y es bravo, hace honor, a su sobrenombre, Michel, aquí, en un breve clinch, lo separa, Ignacio Arellano, el referi, de esta pelea, en esta capital, Nayarita, con gran ambiente, esta noche, en vivo, a través de Televisa Deportes, buena derecha, de parte del Canelo, de inmediato, riposta, también, con el recto, de mano derecha, el peleador, fotocino, Michel Rosales, buscando, hilvanar el ataque, y parece, que se le ha, calentado, la mandíbula, Rosales, ha soportado, golpes sólidos, como este derechazo, que aquí, apreciamos, en toda su magnitud, del recto, de mano derecha, de parte del Canelo, y ahora, con la zurda, en avanzada, intentando, dar la puntilla, a un rival, que ha sido complicado, esta noche, aquí, en la capital, de Nayarit, Dr. Alfonso Morales, te escuchamos, Eduardo, pueden estar, acribillando, al güero, pero ve, esta es, esta es, la característica, Eduardo, ahí están, los golpes volados, tiene ya, una protuberancia, en el ojo izquierdo, y otra vez, repite, con la derecha, terminando, tambor batiente, este episodio, el Canelo, que busca, el triunfo, por la vía, del knockout, su knockout, 19, lo está buscando, con derechazos, como este, que sacude, de nueva cuenta, la cabeza, de su rival, y se va de bruces, perdiendo el equilibrio, se acaba el episodio, y como siempre, el aplauso, del público, Ricardo, en un estupendo, octavo round, el Canelo, en cuanto se decide, conecta fuerte, y preciso, contundente, al rostro, lastimado, de Michelle Rosales, dominando, con inteligencia, como lo vemos aquí, con este potente, derechazo, al rostro, de Michelle Rosales, que está aguantando, metralla, del Canelo, Álvarez, como dice mi padre, fíjate, las peleas, se ganan, con inteligencia, y la fuerza, se aplica, para pararse, a correr, para acostarse, temprano, para llevar una dieta, haciendo una estrategia, con una táctica, muy inteligente, el Canelo Álvarez, y vaya que sabe, de boxeo, don Magdaleno López, a quien le mandamos, un afectuoso, saludo, también a Sergio, tu hermano, gente de boxeo, de toda la vida, doctor Alfonso Morales, y vamos a ver al Canelo, la apasionante, incógnita, aquí es, pues, si va a noquear, efectivamente, Eduardo Camarena, pues ya que estás en esto, de los saludos, saludos a Enrique Camarena, un hombre, que dio un peleón, cuando enfrentó, a José Ángel, Mantequilla Nápoles, y a tu padre, don Eduardo Lalo Camarena, mi cariño, para ellos, mientras tanto, en este centro, de la plataforma, amables amigos, vamos a analizar, la fortaleza, de Michel Rosales, es ir a la larga, es ir a la distancia, la fortaleza, vean nada más, como lo tienen, la fortaleza, de este que es el Canelo, es la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara, de manera, de manera, le está dando, todos, como dicen en Manhattan, se le están poniendo, de apechito, este Michel Rosales, al Canelo, que vean el acercamiento, Rafa Cano, Víctor de la Vega, el equipo, de Televisa Deportes, en la capital, de la República Mexicana, para toda la nación, y allá, en nuestras fronteras, ahí es donde, él tiene que tirar, los golpes, Michel Rosales, y no dejar, no dejar, que en la lucha, cuerpo a cuerpo, el oponente, le responda, aquí aparece, Nacho Arellano, tercero, sobre la superficie, un hombre que tiene, el pelo a rape, que da la impresión, que no es de Mazatlán, Sinaloa, Eduardo, y es un peleador, este muchacho, Saúl Álvarez, que tiene un poder, realmente, extraordinario, cada vez, que conecta, a su adversario, lo pone en malas condiciones, y aquí lo vemos, 79, 72, 80, 71, y 79, 72, para los jueces, ganando el Canelo, efectivamente, amables amigos, el Canelo, en esas carreras, parejeras, hay que recordar, que el Canelo, es campeón, de la Federación, norteamericana de boxeo, esa inflamación, en el pómulo izquierdo, nos obliga a recordar, que saben, quien fue campeón, el inmenso, Sugar Ray Leonard, de esta división, de la Federación, estadounidense, de manera, Ricardo, que tu juicio, es el correcto, saliéndose bien, por piernas, el Canelo, cabeceando, movimientos de cintura, bloqueando con las manos, y a base de piernas, desmarcando la distancia, para quitarse, de la zona de disparo, ahí lo tienen ustedes, adelantando la cabeza, Michel Rosales, está aumentando la inflamación, en el párpado inferior, y en el pómulo, del mismo lado, mientras tanto, aquí tienen ustedes ahí, no pierdan ustedes de vista, la mano derecha, de este que es el Canelo, que tiene muy hecho, como bloquea, como se pone el guante, del lado de la mejilla, y deja libre, la mano derecha, abajo, y arriba, que por lo tanto, no sabe, Michel Rosales, desde donde la van a sacar, una pelea, que ha resultado, extraordinaria, a través de la tradición, de Televisión Deportes, Contra todos los pronósticos, llegamos al antepenúltimo round, el décimo, de esta pelea, ha soportado mucho castigo, Michel Rosales, muy bravo, el peleador Potosino, va para adelante, sabe, seguramente, que está perdiendo, el combate, y trata de, acrecentar el dominio, con esta ofensiva, con ese elemento, que es, muy importante, para juzgar una pelea, Ricardo, que es la combatividad, pero de plano, la potencia, está del lado, de Saúl Álvarez, el Canelo, demostrando, que tiene un poder de puños, realmente, formidable, por eso asombra, la resistencia, de Michel Rosales, que ha sufrido, dos derrotas, las dos por knockout, coincidentemente, en su carrera deportiva, cada vez más inflamado, el ojo izquierdo, de Michel Rosales, producto de esos disparos, explosivos, con mano derecha, del Canelo, que bajo la misma estrategia, al contragolpe, mantiene la ventaja, ahí busca abrir el ataque, con la derecha, Michel Rosales, ahí el óper, de mano derecha, buscando, levantar, a este, Canelo Álvarez, que agazapado, busca castigar, y aquí le puso, un par de ganchos, muy sólidos, el de izquierda, prácticamente, le hizo voltear el rostro, a este peleador, potosino, Michel Rosales, que poder de puños, así como el gran, Pipino Cuevas, de una pegada, paralizante, fuera de lo normal, el que fuera, gran campeón mundial, a quien le mandamos, un afectuoso saludo, el magnífico, Pipino Cuevas, buena izquierda, de, Michel Rosales, que trata, de aprovechar, su boxeo, con mayor rapidez, acelerando el ritmo, pero no encuentra, la puntería, para castigar, al Canelo, que aquí, vuelve, a responder, con la izquierda, y la derecha recta, sobre el rostro, de Michel Rosales, va ganando la pelea, el Canelo, y en el ambiente, insisto, flota la pregunta, la apasionante, incógnita, es si va a noquear, el Canelo, de Guadalajara, Jalisco, doctor Alfonso Morales, efectivamente, y más tiempo, pasa Eduardo Camarena, aumentará, la potencia, el potenciómetro, del Tapatío, ahí está, el llave de izquierda, baja la guardia, lo invita, a atacarlo, a Michel Rosales, y de inmediato, la respuesta, de parte del peleador, Tapatío, un verdadero ídolo, aquí en Nayarit, este Canelo Álvarez, su quinta pelea, en estas tierras, y remata, muy bien, con la derecha, se le doblaron las piernas, a Michel Rosales, y lo sabe el Canelo, que va hacia el frente, disparando la derecha recta, intentando castigar, con el gancho, y avientan, desde su esquina, la toalla de salvación, para detener, esta pelea, que estaba ganando, de manera clara, convincente, el Canelo Álvarez, y le va bien, al Canelo, el llegar hasta 10, 11, 12 episodios, como lo hizo, en la pelea anterior, contra Eury González, para que vean, que también, trae condición física, y tiene argumentos, boxísticos, esta figura, juvenil, del boxeo mexicano, Saúl Álvarez, el Canelo, prospecto, para campeón, del mundo, Ricardo, Mucha valentía, y determinación, por parte de, Michel Rosales, pero se entregaba, se entregaba, abriéndose, en el momento de entrar, cosa que aprovechaba, el Canelo, con inteligencia, para contragolpearlo, y a base de velocidad, le dejó la cara, desfigurada, con esos, potentes derechazos, y combinaciones, a dos manos, de este jovencito, de 18 años, una firme promesa, en la división, de los welters, Saúl, el Canelo Álvarez, pues se cumplió, el pronóstico, de Nacho Rivas, acabó, por knockout, doctor Alfonso Morales, es un, muy buen prospecto, el Canelo Álvarez, y lo vamos a seguir, muy de cerca, aquí en Televisa, deportes, porque realmente, es un, candidato firme, a campeón del mundo, el vencedor, de esta pelea, por knockout, técnico, a los dos minutos, 53 segundos, del décimo round, reteniendo, el campeonato, de la asociación, norteamericana, de boxeo, el orgullo, de la perla tapatía, señoras y señores, Saúl, Canelo, Álvarez, pues aquí los tienen, amables amigos de Televisa, queremos agradecer, a Beto Mondragón González, esta pelea, y la retención, de su campeonato, a todo su público, de Nayarit, y de México, gracias a Beto Mondragón González, director de Televisa Tepic, por todas las facilidades, producción y dirección, de Rafa Cano, regresamos, aquí está, el ganador, Saúl Álvarez, un prospecto, de campeón mundial, sin duda, un pegador, tremendo, que además, nos ha demostrado, que tiene técnica, que tiene, consistencia, en su boxeo, y que sabe, sabe boxear, eso es fundamental, en el deporte, del pugilato, Ricardo Finito López, una victoria, convincente, de Saúl, el Canelo Álvarez, fresco, limpio del rostro, terminó el Canelo, dando una gran demostración, de boxeo, pues aquí lo tenemos, al Canelo, en esta posición, de comentaristas, doctor Alfonso Morales, en Televisa Deportes, demostrando, que no sólo, sabe noquear, sino que también, sabe boxear, doctor El Canelo, y sigue la carrera, ascendente, de este novato, que decíamos, va para campeón, del mundo, así, diseñaron el combate, bueno si, sabíamos que, era un rival duro, un rival muy fuerte, entonces, nosotros lo que íbamos a hacer, contra golpearlo, fue lo que hicimos, yo creo que, trabajamos bien, contábamos, de que iba a ser muy duro, este rival, piensas que, soportó, tus mejores golpes, demostrando una gran resistencia, a Michel Rosales Canelo, bueno si, como ya lo vieron, aguanta mucho, está muy joven, es muy bueno, hay que reconocerlo, aguanta mucho, mucho golpe, yo creo que, fue un digno rival, y le agradezco a él, porque a él, gracias a él, voy a aprender más, y aquí con tus elogios, Ricardo, la técnica, que también la ha mostrado hoy, sin duda alguna, yo quiero felicitarte, y hay que seguirse preparando, para una pelea, por el título del mundo, gracias, hay que seguir echándole ganas, porque nos falta mucho, apenas vamos empezando, nos falta aprender mucho, y agarrar experiencia, y hay que echarle muchas ganas, gracias, felicidades, bien amables amigos, una pausa, regresamos, amables amigos, a nombre de todo este equipo, de Televisa Deportes, gracias, buenas noches, ha sido un placer estar en Tepic, hasta pronto, un prospecto de campeón mundial, Ricardo, este canelo de Guadalajara, Jalisco, enhorabuena por el boxeo mexicano, y hasta la próxima,